Cumplíamos nuestro primer añito, empezábamos a caminar solos y corría el mes de octubre de 1996. Habíamos emitido 856 reportajes, lo que en medida de tiempo eran aproximadamente 1250 horas de edición. Ya nos acompañaba el profesorito Iturriaga que en ese programa nos emocionó especialmente con un bloque realizado en el IPEC con alumnos con capacidades diferentes. Los araberaceros anunciaban un baile de precarnaval con muchas ganas e ilusiones. La teleaudiencia disfrutaba de los distintos cursos que se dictaban en la Casa de la Mujer y estuvo la tradicional fiesta del Club de Regatas Corrientes y las quinceañeras de Cuobadis ya viajaban con nosotros. Otro de los eventos que presentamos en ese programa fue la primer cena de Fundaniño que reunió a políticos, deportistas, personalidades del arte y la cultura como así también a empresarios y comerciantes del medio. Por supuesto, Moda y Glamour estaban presentes en ese programa número 50 de Somos Corrientes.